La sangre de Jesús 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 ¡Gracias! 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 El otro libro que utilizo es un libro también que escribí que se llama Apología. Esto es defensa y lo pueden ver ahí en la pantalla. Es un libro muy interesante que habla acerca de la defensa que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Una de las cosas que suscitan dentro de los evangelios es que, y se pregunta mucha gente, ¿de dónde salieron las prácticas que tenía Jesús, que tenían los judíos en el primer siglo? ¿De dónde salieron? Bueno, una de las cosas que te das cuenta tú en el primer siglo, por ejemplo, en la iglesia primitiva también y sobre todo en Jesús es los judíos, en el judaísmo es, de pronto ya encuentras un grupo de personas que tienen un cierto nombre, como por ejemplo, los fariseos. Y dices, ¿de dónde salieron los fariseos? ¿Verdad? Y luego dices tú, por ejemplo, ¿de dónde salieron los saduceos? Y luego dices tú, ¿de dónde salieron los esenios, los celotes? De pronto, de pronto, en el Antiguo Testamento no se ve mucho de esto y de pronto se empieza a hablar de gente que tenía demonios. Y dices, ¿de dónde salió esta idea de los demonios? ¿Cuándo suscitó el pensamiento demoníaco, el pensamiento de los demonios? ¿Cómo sucedió todo esto? Y entonces te empiezas a dar cuenta que qué sucedió entre estos tiempos. De pronto ves algunas prácticas judías y dices, bueno, los judíos, por ejemplo, se lavaban todos los cuerpos. Entonces, ¿de dónde salió esto? Ves bautisterios judíos al lado del monte Moría, dices, ¿de dónde salió esto? Ves que está, por ejemplo, varios de los gobernadores y hablan en latín y dices, ¿de dónde sale que hablan en latín? ¿Cómo sucedió esto? Y eso tiene que ver porque hay 400 años entre el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, realmente, ¿qué sucedió entre estos dos tiempos? Es una de las preguntas que hacemos. ¿Cómo es que la escritura se detiene? ¿Cómo es que la escritura guarda silencio? ¿Y por qué guarda silencio? ¿Y cómo sucedió esto? ¿Y qué pasó en esos 400 años? ¿Cuántos libros se escribieron durante este tiempo? ¿Por qué no hay libros que se consideran inspirados por Dios? ¿Cómo reconocemos este material? ¿De dónde lo obtenemos? ¿Qué sucede en cuanto a este material? ¿Qué pasa ante este tiempo? Y una de las gráficas que hicimos para comprender este tiempo está aquí y tiene que ver con la gráfica que tiene que ver con el templo. Esto es, tenemos que entender que estamos el día de hoy en el año 2024. Pero, cuando se inicia el tiempo, en el primer año, después de Cristo, como se dice, había un tiempo antes de Cristo. Y este tiempo antes de Cristo que había, pues estaba realmente aquí. ¿Y qué sucedió entre ese tiempo y entonces? O sea, antes de Cristo y después de Cristo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando vemos la escritura, por ejemplo, una de las cosas que vemos en la escritura del Antiguo Testamento, es que vemos todos los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si viésemos el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, son libros que escribe Moisés, pero también Moisés escribe el libro de Job. Y los libros, por ejemplo, si viésemos el libro de Génesis, lo escribe en el desierto y se escribe, o la cobertura del libro data de la creación hasta el año 1657 antes de Cristo. Y así sucesivamente todos los escritos cubren todos los años. Pero luego llega el momento en que llegan los últimos escritos. Por ejemplo, el escrito de Neemías, el escrito de Esther, que se considera como el último libro, el cual escribe en Mardoqueo al parecer, y dices, ¿pero qué sucedió después de ello? O sea, hay un espacio de 400 años. ¿Qué pasa después de ese tiempo? ¿Qué sucede después de ese tiempo? ¿Qué pasa? Es una de las preguntas que hacemos. ¿Y cómo sabemos qué pasa con el pueblo de Israel, con el pueblo judío? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué pasa de alguna u otra manera después? Si viéramos bíblicamente hablando, una de las cosas que tenemos que entender acerca de la Biblia, podríamos entender lo que dijo el Señor Jesús. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 35, Jesús marca el tiempo exacto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, del Antiguo Convenio. ¿Qué es Testamento? Significa convenio, significa pacto, significa acuerdo. Es un acuerdo entre Dios y los judíos, el pueblo de Israel. Entonces, Dios marca de cuándo a cuándo, lo marca de alguna u otra manera, el tiempo de los libros que tenemos nosotros como del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Hay un tiempo que se le va a llamar intertestamentario. Así es como se le llama, intertestamentario. Y ahí dice la Escritura, por ejemplo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, fíjate cómo dice Abel, Jesús marca desde Génesis, que claro, no se encuentra dentro de la ley de Moisés, pero sí en el Antiguo Testamento nuestro, desde Génesis hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Y aquí encuentras algo que es interesante. Se considera lo que es la parte final de nuestro Antiguo Testamento. Porque cuando hablamos de Zacarías, encontramos esto en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 21. Entonces, marca todo el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Abel, Génesis 4, hasta el segundo libro de Crónicas 24, 21. O sea, Jesús mismo indica los libros que son parte del Antiguo Testamento. Pero, ¿de dónde viene la sinagoga? ¿De dónde viene la idea de los demonios? ¿De dónde viene la idea de los libros apocalípticos o de revelación? ¿Verdad? Ciertamente es algo que como iglesia tenemos que saber y tenemos que sobre todo entender. Y tenemos que ir a la historia. Y en la historia nos va a ayudar a entenderlo. En esta gráfica que la vamos a estar viendo en estas secciones, realmente se habla de ello. Ahora, cuando hablamos del Templo de Salomón, hablamos que Salomón edificó un templo, que el mismo fue destruido, ¿verdad?, por Babilonia, y que son tomados en lo que se considera en cautividad ellos. Y que cuando regresan a reedificar, regresa Neemías, construye los muros y finalmente le ayudan a él lo que serían aquellos que edificarían el nuevo templo. No es nuevo templo, es la reconstrucción del templo. Y de aquí en adelante se le va a llamar lo que se le llama el segundo templo, en forma académica, se le llama el periodo del segundo templo. Pero del periodo del segundo templo, acá quedan aproximadamente como 500 años, cinco siglos. Y en estos cinco siglos pasan todas estas cosas que estamos hablando. Y llega lo que se considera la remodelación o reembellecimiento de este segundo templo, al cual yo le llamo tercer templo, aunque fue el mismo templo, le llamo de esta manera porque era un templo distinto al templo que vieron los judíos desde que se reedifica hasta que viene literalmente casi el Señor Jesús y que lo reembellece el rey Herodes, el rey de Judea. Entonces cuando él lo reembellece, lo que ve Jesús es este templo, no ve el segundo templo, sino ve este templo remodelado por fuera, reembellecido por fuera. Pero ¿qué pasa en este tiempo, en estos cuatro siglos marcados en la historia? Y todas estas cosas que pasan son importantes porque ahí es donde podemos entender el desarrollo del rey Herodes, el desarrollo de quien es Poncio Pilato, el desarrollo de los escritos bíblicos, por qué Jesús tenía ciertas prácticas, por qué se celebraban ciertas fiestas como la fiesta de las luces. Si ves tú, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 10, hace mención el apóstol acerca de una celebración que hacían la cual no se menciona en el Antiguo Testamento. Ahí en Juan, por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 22, dice la palabra de Dios, dice, celebrabase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y tú dices, esta fiesta de la dedicación, ¿de qué se trata? ¿Dónde salió? ¿Quién la diseñó? Y si realmente en el periodo intertestamentario es donde se mira el inicio de esta celebración. Entonces, lo que vamos a ver es muchísima historia para entender todos estos conceptos de la sinagoga, los conceptos de los libros, los conceptos de los libros apocalípticos, los conceptos de Jesús, de los demonios. Tienes que ver esa parte. Si no vemos esa parte, te pierdes. Por eso, ese periodo intertestamentario es tan amplio que en el tiempo que tenemos pues trataremos de resumir ello. O sea, bien, podríamos darlo honestamente en 50 horas para verlo paso por paso, detalle por detalle, pero no vamos a tener ese tiempo. Así que tendré que ir a la velocidad que me permite el Señor en este momento. Vayamos un poco de historia, ¿qué les parece? Cuando vemos lo que es la historia, lo que tú tienes que entender es que en el tercer siglo antes de Cristo, hay un nombre sumamente importante en la historia de la Biblia que no es mencionado por la Biblia. Cuando yo digo la palabra Biblia, me refiero a esto que es una biblioteca. Cuando digo biblioteca, me refiero a dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando yo digo Antiguo y Nuevo Testamento, entre el periodo intertestamentario, tú ves tu Biblia, hay una parte en tu Biblia, si ves cualquier Biblia que tú tengas, ves Mateo, por ejemplo, y te das cuenta que hay unas hojas que están en blanco. Estamos hablando de ese periodo. Desde el final del Antiguo Testamento que mencionó Jesús hasta el inicio del Nuevo Testamento que de pronto empieza a mencionar, por ejemplo, Mateo y Lucas cuando hablan del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia es realmente una biblioteca, son libros. Entre ese periodo intertestamentario sucede algo muy importante. Tenemos el Imperio de Babilonia, antes de eso el Imperio Medo-Persa y después viene lo que se conoce como el Imperio Griego y hay un nombre muy importante que hace un cambio radical en todo el Imperio. Su nombre era Alejandro el Magno. Alejandro el Magno hizo algo importante para la historia de la humanidad. Alejandro el Magno es uno de los generales más jóvenes que conquista el mundo antiguo y a los 30 años literalmente casi ha conquistado todo el mundo antiguo, literalmente. Había conquistado desde la parte de lo que se consideraba como la Macedonia hacia la parte de lo que se consideraba la India y él implementaba algo. Llegaba a un lugar, lo único que quería era impuestos de ese lugar, sacar dinero de ese lugar y decía, ok, ¿qué se celebra aquí? ¿cuál es la religión aquí? Dice, no me importa ni la religión ni lo que se celebre, pero lo que sí quiero es que la gente hable mi idioma, hable griego. Ahora, cuando hablamos de Alejandro el Magno, lo que tú tienes que entender es que Alejandro el Magno recibió sus enseñanzas del periodo de la filosofía clásica, ok, cuando hablamos de la filosofía clásica hablamos de cuatro periodos importantes en la historia de la humanidad. Ahora, levanten la mano si alguien ha escuchado alguna vez de lo que es la filosofía clásica. Nadie, ok, estamos bien. Hay cuatro periodos, dos de ellos en el periodo intertestamentario, ocho siglos antes de Cristo se conoce como el periodo de la edad mítica, que es la edad mítica, donde nacen las fábulas, donde nace la mitología griega, donde nace el teatro, donde nace el drama. Esto es Zeus, Apolos, Afrodita, todos estos dioses, Caos, Hades, todos estos dioses del inframundo, océanos, nacen ahí, donde la gente trata de, a través de la naturaleza, saber quién es Dios. Esto no pasa en el periodo intertestamentario. Luego viene la segunda época, la presocrática, y parte de la época presocrática entra en el periodo intertestamentario. Es la época antes de Sócrates, donde la gente estudia la naturaleza y trata de investigar quién es Dios. Para este tiempo, los únicos que saben quién es Dios correctamente son los judíos. Los únicos que tienen un libro en cuanto a la creación son los judíos. Los únicos que entienden la creación y quiénes son los judíos. El mundo grecorromano, perdón, el mundo griego, el mundo antiguo, no sabían. Todos ellos que los zapatras, por ejemplo, en Irán, lo que es Irán hoy en día, Irak, los faraones, lo que es el día de hoy en Egipto, ellos solamente escuchaban a los oráculos de quién eran los dioses. Ellos creían que había el dios sol y el dios luna, etcétera, etcétera. Pero hubo gente en Grecia que empezó a tener un pensamiento más profundo y dijo, ¿Quién es Dios? Tenemos que saber quién es Dios. Y esa gente fue la que inició el movimiento presocrático, donde vieron la naturaleza y en la naturaleza trataban de explicar quién era Dios. Y luego viene la filosofía clásica y aquí es donde entra el periodo intertestamentario. Esto es, en la filosofía clásica tenemos tres grandes pensadores, filósofos. Si tú vas a la escuela los vas a ver a ellos, ¿ok? Número ellos tenemos a Sócrates que es uno de los más importantes. Después de Sócrates tenemos a Platón y después Aristóteles. ¿Por qué son importantes? Porque Alejandro el Magno, el cual yo le estaba mencionando, aprende directamente de Aristóteles, de las enseñanzas de Sócrates y Platón, aprende de ellos. Ellos desarrollaron lo que se entendía como la ética, como la política, como la verdad y decían, ok, todo esto puede manejarse en el sistema de gobierno y cuando empieza a aprender Alejandro el Magno esto, lo implementa esto en todo su imperio. Toma un nuevo país o una nueva región, porque era región correctamente en aquellos tiempos, la toma, ¿qué religión practican aquí? judaísmo no hay problema, hinduismo no hay problema, lo único que quiero es que aprendan mi idioma y su imperio hizo algo increíble, hizo que todo el imperio manejase el idioma griego, pero dentro del idioma griego había un idioma griego que era elevado y uno que era sencillo, que se le va a llamar el griego común, es como el día de hoy, cuando vas tú a algún país y cuando hablan los abogados, los políticos, no los entiendes, es un español más elevado y luego es un español más sencillo o los españoles, si tú vas a España y cuando empiezan a hablar para todos tienen palabra ellos, es que eso se llama así, y eso se llama así, como que su nivel de español es más amplio, si es correcto, es más amplio, tienen más palabras para todo, nuestro español es un poquito más sencillo, más fácil, bueno, en aquellos tiempos existía el griego amplio y el sencillo, y el sencillo se le llama el común o correctamente se le llama el koiné y el griego koiné es un lenguaje que toda la gente del imperio griego gracias a Alejandro el Magno empezó a manejar y cuando todos manejaban el koiné les permitió comunicarse mutuamente de esa manera. Levanta la mano quien me está siguiendo, ok, muy bien, ok, no se vayan a perder, ok, y eso da inicio a lo que sucede en lo que es el helenismo, ¿qué es el helenismo? La madre, verdad, de algún emperador romano se llamó Elena, pero ¿qué es el helenismo? El helenismo es vamos a implementar nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra religión, sobre todo el imperio griego y después sobre lo que sería el imperio romano. Queremos que, es como cuando llego a nuestro país, llegas, tienes que hablar inglés, tienes que pensar como nosotros y tienes que creer como nosotros y si no haces eso no te adaptes a nosotros, ok, eso es lo que se llama como el helenismo, es la influencia de Aristóteles que fue un filósofo en la filosofía clásica a través de Alejandro el Magno por todo el imperio en lengua y filosofía. Entonces, a Alejandro el Magno le debemos que toda la gente hable griego, pero ¿qué griego? ¿el qué? el koiné, el común, a él le debemos eso, ok, levanten la mano ¿quién me está siguiendo? No se pierdan, ok, recuerden que estoy tratando de acelerar la clase para que haga todo esto sentido, muy bien. Pero Alejandro el Magno muere y cuando Alejandro el Magno muere porque los griegos los griegos tenían una filosofía increíble que estaba basado en Aristóteles, en los diálogos de Platón, es más, si quieres ahorita está la serie que puse en YouTube que se llama Filosofía versus Teología y todo esto te lo vas a entender mejor. Platón tenía unos pensamientos y decía, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, el sexo es como tener sed, decían los griegos, si tú tienes sed y tomas agua, se te quita, si tomas vino, se te quita, si tomas jugo, se te quita y decían ellos, es el pensamiento platónico. Bueno, entonces, si tú necesitas sexualidad, la puedes tener con un animal, decían ellos, porque si la tienes con un animal, se te quita, en la pasión y le llamaban Zofilia, se te va a quitar la pasión y qué sucede, si la tienes con otro hombre, se te quita, si la tienes con varias mujeres, en una orgía, se te quita, todos los griegos pensaban de esa manera y Alejandro el Magno tenía ese pensamiento porque todo lo que él creía venía en su mayoría de Aristóteles, de este filósofo de la edad clásica, el cual pues se extropeaba todo de una manera increíble. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él muere, se establece todo el helenismo por todo el imperio griego, pero cuando muere, tiene que darle el trono, el mandato a alguien y no sabe a quién dárselo, no sabe a quién se lo puede dar. ¿Qué es lo que hace? Cuando muere, sus cuatro generales se dividen literalmente el imperio. Uno se llama el reino Ptolomeo, que es lo que se encuentra en África. Ptolomeo. Yo voy a llevar un grupo a Egipto, por ejemplo, en junio, si Dios nos da vida y permite, y vamos y vemos todos los templos de las dinastías faraónicas y vemos quién era este rey Ptolomeo que se quedó ahí. Luego tenemos, ¿verdad?, el reino de Siria, que luego sería llamada Seleucidas, Seleucidas de Siria. Luego tenemos el reino de Pérgamo, que es lo que se encuentra en Asia Menor y tenemos el reino de Macedonia. Entonces, se separan estos cuatro reinos, que eran los cuatro generales de Alejandro el Magno cuando él muere. Y la tierra prometida queda en una parte en Ptolomeo y otra parte en Siria. Y esto trae un gran cambio. El primer cambio que trae el lenguaje griego es este, que toda la gente que se está adaptando, especialmente los hijos de los judíos dejan de hablar hebreo. Para empezar, cuando regresan de la cautividad, lo que hablan es arameo. Y arameo es una mezcla entre lo que se conoce como la lengua medopersa y el hebreo. Es como nuestros hijos que hablan Spanglish. Hablan en inglés español. ¿Cómo estás tú? I'm good. ¿Vas a ir al car y vas a sacar un disc? Hablan, lo mezclan. Entonces, el arameo era una mezcla hebrea con medopersa. Es lo que es el arameo. Y cuando regresan, solamente hablan hebreo dentro de lo que es las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Una casa de estudio que se formó durante la cautividad. Entonces, como se está ampliando el helenismo por todos lados, uno de los problemas que tiene es tenemos el Antiguo Testamento, pero la gente no lo sabe hablar el hebreo. Entonces, ¿qué hace uno de los reyes? Dice, vamos a traducirlo del hebreo al griego común. Y esto es algo importante que pasó en el periodo intertestamentario. Y hace, bueno, ¿cómo lo vamos a traducir? Porque luego dice mucha gente que habla y no habla dos idiomas. ¿Verdad? Tan como un tío que dijo una vez, no, yo sé hablar inglés. Y entonces en la fábrica lo pusieron enfrente al tío y dijo el dueño, tú me vas a traducir y yo voy a hablar a ellos. Y empezó el jefe a decir, diles esto. Y mi tío empezó y al principio estaba bien, pero luego se le perdió ahí el hilo y no sabía y ya mi tío estaba traduciendo mal. Y como había empleados que sabían un poquito, no sabían hablar, pero se lo entendían, empezaron a hacer esto, mira. Y entonces dijo el dueño, no me estás traduciendo bien, va. ¿Qué hacen? El rey pide que se traduzca el Antiguo Testamento en griego y a eso se le va a llamar Septuaginta. ¿Cómo se le llama? Septuaginta. Ahora, manda a traer 70 escribas de Jerusalén hacia la parte de Egipto y realmente son 72 pero les gusta que se diga que son 70, ¿ok? Y los meten a un cuarto diferente a todos y les dan copias del Antiguo Testamento y todos ellos lo traducen del hebreo al griego y al último comparan y lo que tenemos en la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego para que toda la gente que vivía en el mundo helenista pudiera entender lo que es el Antiguo Testamento pero hay conceptos diferentes, distintos por ejemplo si Dios permite vamos a estar en Irak y en Irak se encuentra Babilonia por ejemplo y Irak habla el mundo habla en árabe por ejemplo allá habla en árabe entonces como se dice Dios en español Dios como se dice Dios en inglés God como se dice Dios en árabe Allah Allah se dice Dios es la traducción de Dios entonces hubo hermanos anglosajones que el hermano le pidió que si le podían ayudar a comprar Biblias para los iraquís y hubo una congregación acá en Estados Unidos que no quiso porque cuando revisaron decía no es que aquí dice Allah y le dice el si porque para nosotros Allah es Dios dice no Allah es el de musulmán dice no como te explico o sea los musulmanes creen en un Dios distinto que se llama Allah pero Allah de aquí en el árabe Allah es Dios así se dice dice no nosotros no vamos a apoyar eso para que prediques Allah es que estamos predicando a Dios como quieres que le llamemos otro nombre God cuando ellos no hablan inglés entonces cuando hablamos de estos conceptos de traducción cuando traduces algo lo que hacen los escribas de la septuaginta es que lo tratan de traducir de la mejor manera y por eso lo que nosotros tenemos en nuestras manos es una traducción de una traducción de una traducción de una traducción de una traducción que se llamó la septuaginta levanta la mano que me está siguiendo eso pasa en el periodo intertestamentario ahora pero viene otra pregunta que es muy importante que siento yo que tengo que retocar esto es quien decide quien decide eh voy a cuáles son los libros del antiguo testamento esa palabra se llama canon una dos tres canon que es canon canon simplemente traducido de la lengua antigua es caña es lo que es caña porque porque las cañas se usaban para medir con las cañas se medía entonces quien decide que escritos del antiguo testamento van a ser parte de la medida del canon de la caña esto es cuáles van a ser parte de lo que se considera que va a entrar y va a ser inspirado esto ya es otra clase ok pero tengo que mencionar porque estamos hablando de esto y quienes hacen eso son a los que se les llama verdad eh el el keneset a ver una dos tres keneset keneset que son keneset son la gran sinagoga esto sucede antes del periodo intertestamentario muy poquito antes y está escrito en el libro de Edesdras cuando se menciona los 120 y dicen ok estos son los libros que utilizamos para el pueblo judío ok lo que tu tienes en tu biblia y lo que yo tengo en mi biblia en el antiguo testamento fue lo que ellos utilizaban desde la cautividad hasta el tiempo de Jesús salvo un libro el libro del profeta Daniel el libro del profeta Daniel se añade dos siglos antes antes de Cristo en el periodo intertestamentario la verdad que me está siguiendo pero de ahí en fuera todo lo tenemos nosotros como sabemos que tenemos la biblia correcta porque hay copias como se le llama una copia de la biblia manuscrito que es manuscrito lo que dice la palabra una copia escrita a mano hay un sistema que se llama el sistema de Iliada ¿alguien ha escuchado este sistema? ¿ah? ¿no? ok ¿qué es el sistema de Iliada? es se toman por ejemplo tal vez esta es una copia tal vez esta es una copia esta es otra copia otra copia otra copia otra copia y de todas las copias se empieza a deducir una copia y una copia y otra copia hasta que lleva a el original y eso es lo que se llama el sistema de Iliada o sea cuando la gente agarra los manuscritos que son copias de los originales y lo juntan llegan hasta la parte original tu antiguo testamento y mi antiguo testamento es lo que usaron los judíos antes del periodo intestamentario es lo que Jesús aprobó en el versículo que les mencioné desde la sangre de Abel hasta la sangre de que de Zacarías pero llegué al punto pero que pasó con los 400 años pregunto a ver si están conmigo como se llama el grupo que decidió cuáles son los libros que se van a poner en el antiguo testamento o el canon Betkeneset la gran que sinagoga no se les va a olvidar porque luego voy a regresar y van a decir de que estas hablando el hermano pues ya se perdiste ok ahora porque esto es importante porque en el periodo hermanos una de las cosas que suceden también es que mientras todo esto está pasando los judíos regresaron a Jerusalén los judíos están en Jerusalén durante este tiempo que regresan pasan más o menos 100 años Alejandro el Magno empieza a tomar su trono Alejandro el Magno empieza a helenizar todo el mundo antiguo introduce el griego a los judíos por rey del orden rey lomeo después de Magno manda traducir la Biblia en griego pero durante estos 400 años empiezan a fluir empiezan a nacer empiezan a existir otros escritos ahora quien toma el imperio de Alejandro el Magno los romanos y los romanos hicieron algo increíble y lo que hicieron ellos fue que los romanos establecieron lo que se conoce como calles de tal grado que se decía que un romano por día podía llegar a ser hasta un metro o más de un metro de calle en todo el imperio y que hicieron los romanos eran muy inteligentes unificaron todo el imperio con calles y tú dices y eso por qué nos importa porque es importante porque gracias a eso cuando Jesucristo viene a la tierra y el evangelio se empieza a predicar por esas rutas se pudo evangelizar todo el mundo antiguo en cuánto tiempo en 70 años si ves uno puso el idioma otros pusieron las calles y en el momento correcto llegó que el evangelio cuánto puede caminar una persona por día el hermano de Venezuela sabe está aquí pero eso es de las carreteras del día de hoy en aquel tiempo 25 kilómetros por día por eso en todas las ciudades antiguas está una ciudad 25 kilómetros otra ciudad 25 kilómetros otra ciudad así es como se manejaba en la antigüedad todo eso establecido por quienes por los romanos durante el pre-intertestamentario cuando se divide en esto nos vamos a enfocar ahora en la tierra prometida ¿qué sucede? empiezan a salir nuevos escritos nuevos escritos ok y estos son los escritos intertestamentarios ok hay cinco secciones de ellos los libros que yo voy a mencionar no son parte del canon del antiguo testamento repito los libros que voy a mencionar no son parte del canon del antiguo testamento lo voy a repetir otra vez hermanos porque a veces les olvida y uno no tomara un café los libros que voy a repetir no son libros del antiguo testamento en el canon ¿qué es el canon? la caña ¿quién decidió? son los libros que se consideran inspirados por Dios la pregunta es ¿por qué? se consideran inspirados porque tienen varias cualidades primero se escriben dentro del margen en que suceden las cosas ¿ok? entonces si lo de la cautividad sucede en el quinto siglo en su regreso después de tantos años tiene que haber cosas que pasaron en la tierra prometida que datan ese tiempo pero lo que la gente hace es que la gente cuando ve que algo es popular la gente hace copias hace historias lo podemos ver el día de hoy en las películas tú ves la película por ejemplo The Hunger Games el juego del hambre y ¿qué pasa? sacaron una película apenas la última ahora ya es un antes de la serie fue tan popular la película que dijeron no hay que hacer más dinero pero ya se acabó la historia pues ahora vamos a regresarnos porque esto es popular bueno para el judío como se está desarrollando la filosofía clásica como se está helenizando todo el mundo antiguo también es práctico empezar a hacer libros fuera del tiempo y llamarles que son libros de la Biblia libros divinos y entonces empiezan a entrar los libros que se le llaman apocalíptica del siglo dos antes de Cristo vean tenemos cuatrocientos años es el periodo intertestamentario ok trescientos años antes de Cristo tenemos a Alejandro el Magno se leniza todo y se habla del koiné se traduce el antiguo testamento en qué en griego cien años después empiezan a salir todos estos libros que voy a mencionar por ejemplo el libro de Enoch y tú dices espérame tantito hermano no es Enoch el de la séptima generación de Génesis y yo digo sí y no habían ya pasado aproximadamente como unos dos mil ochocientos casi tres mil años de eso sí y entonces porque a alguien se le ocurre escribir el libro de Enoch porque se empezó a ser popular en el segundo siglo antes de Cristo lo que se consideraba como la escritura apocalíptica de visiones y uno de ellos fue el libro de Enoch pero el canon dijo no, eso no es parte de esto los judíos lo rechazaban luego el apocalipsis de Esdras el apocalipsis de Baruc el apocalipsis de Elías el libro de jubileos levanten la mano ¿quién no había escuchado de esto en su vida? levanten la mano pues yo no sé dónde han estado ¿ok? el testamento de los doce patriarcas la asunción de Moisés y los salmos de Salomón cuando yo doy esta clase que la doy como por cincuenta horas la gente me dice a ver hermano espérate tantito y tú te has leído esos libros y yo te digo pues tú que crees que te estoy hablando a la ligera o qué pues claro pero como esta clase nada más son tres horas los tienen que leer ustedes por su cuenta pero no son canónicos ¿por qué? porque el libro de Enoch se escribe el segundo siglo antes de Cristo después de tres mil años casi no es posible que sea realmente ¿de quién hermanos? de Enoch ¿todos me están siguiendo? lo mismo el libro de Salomón los salmos de Salomón se escribieron aproximadamente unos setecientos años antes y luego ya sales con que también tenía salmos no es posible al igual que The Hunger Games o la guerra el juego del hambre se hacen populares y empiezan a escribir y es la considerada la literatura apocalíptica número dos también sale lo que se llama los Targumes levanta la mano quien nunca había escuchado esta palabra Targumes levanta la mano quien nunca la había escuchado luego tenemos este seminario ¿ok? los Targumes son Targum significa interpretación esto es cuando regresaron de Babilonia ¿qué lenguaje hablaban? Arameo ¿qué es la mezcla entre qué? el Medo Persa y el Hebreo ¿ok? es como Spanglish para que me entiendan entonces ¿qué sucede? como todos no hablan bien el Hebreo que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios es la herida y Dios es fuerte más encantado que cualquier otro y Dios sanado y Dios sanado solo de Jesús solo de Jesús mi Dios mi Dios que Dios es la herida y Dios es fuerte el nombre a la pared nunca cambiarás no importa donde estés en tus manos estás todas mis lágrimas que el mismo serás no importa donde estés que tu espíritu me guíe sin fronteras los allanes las florepas la sangre me ames tu venida no soñar de los soñados que el vivir no estás conmigo y estás que el Señor el Señor del Espíritu me guíe sin fronteras A soñar en las barreras que abren sin un rostro Tú me llevas en las barreras que abren sin un rostro En tu espíritu me guíe sin fronteras A soñar en las barreras a donde tú me llames Tú me llevas en las barreras que abren sin un rostro En tu espíritu me guíe sin fronteras No importa tu crecer